Atento, 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 atento que se viera Argentina con este tiro libre, tiro libre, las miradas a los 34, Argentina que quiere el gol, Argentina que quiere el primero, Argentina que quiere y sueña con ser campeón del mundo 0 a 0, viene el tiro libre de Messi, viene el tiro libre de Messi, las miradas con Otamendi, las miradas con Romero, las miradas con Julián, la orden del árbitro del partido, lo va a hacer Messi, viene, se cerró y saca con golpe de cabeza, le queda para el jugador Gómez, Gómez para Messi, Messi que viene, la pelota juega hacia atrás para Rodrigo Depor, le pega, le pega, viene hacia adentro, le quedó para Messi, gol, gol, de Messi, Messi a los 35, el remate de Lionel Messi dentro del área, la primera jugada importante del partido Messi, sí, siempre Messi, Argentina 1, Australia 0. Y vos fijate, el tiro libre es bien ejecutado, pero lo consiguen rechazar, y después la filtración de Argentina con un pase que hace McAllister, y se lo para Otamendi para el ingreso de Messi, jugadita yo no sé si fue elaborada, pero sí queda bien realizada, mete la pelota McAllister, se la para y se la controla, se la deja cerquita Otamendi, a la zurda mágica, y entró la magia pura, latigazo abajo, inatajable, Argentina que no conseguía filtrarse sobre la línea defensiva de Australia, con la aparición de Lionel, borró todo eso, y se pone en ventaja, es el tercero de Messi en el Mundial. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá se viene la pelota por parte de Australia, el toque hacia atrás con el arquero, el arquero que la pierde dentro del área, lo tira Julián, lo tira Julián, lo tira Julián, lo tira Julián, sin duda es el arquero australiano, Julián fue goleador a Argentina, 2 a 0 sobre Australia, Argentina se mete dentro de los 8 mejores del mundo. Ay mamita querida, este muchacho va a tener que ir a otro país y no volver a Australia. Blooper total del arquero, un regalo de Copa del Mundo, o sea, un regalo maravilloso para Argentina. Y Julián Álvarez que no había estado en contacto mucho con la pelota, que no había recibido las mejores asistencias, porque el jugador argentino no era profundo, tiene en los rivales la mejor entrega para hacer un gol. Fenomenal el arquero, le dijo Tomás, Julián, así te va con el premio, llévate la recompensa. Gol argentino, Julián Álvarez no perdona, la tontería mayúscula del arquero australiano. Es el segundo de Álvarez en el Copa del Mundo. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá se viene Australia, tenemos 31 minutos, 2 a 0, va ganando Argentina. Atento que viene una pelota larga de Bacan, con golpe de cabeza, está sacando otra vez en el fondo la sección al vicereste. Viene Moy, viene sobre Bacan, por el sector surto se viene Australia, vale, que espera dos, viene la pelota sobre el área. Le va a pegar Ervan, rebotó, gol, gol, de Australia. Luego de un remate desde fuera del área sin mayores pretensiones, a los 32 minutos Australia descuenta. Y de incertidumbre el partido, ahora Argentina 2 a 1. Fíjate que la quiere despejar Otamendi, no la consigue despejar del todo bien porque se la está entregando a Wynn. Que le pega como viene a la pelota, rebota a Enzo Fernández y a cobrar, viejo, ¿qué querés que te diga? De la misma manera que Australia le regaló un gol a Argentina, ahora Argentina no es que lo regale, pero colabora. Porque es gol de carambola y con un mal despeje de Otamendi. Y Australia que no amenazaba, que no preocupaba, que no complicaba. Mirá como puso el partido ahora, 2 a 1, increíble. Me mataron la penca esta muchacha.